Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos comentando sobre la noticia que salió ayer en el blog de AlmaLinux. Esta noticia está relacionada con toda la temática que hemos venido analizando en los últimos días sobre la decisión de RedHack de limitar el acceso al código fuente de su producto RedHack Enterprise Linux. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. La noticia se llama El futuro de AlmaLinux. Es brillante, yo la nombraría. AlmaLinux expande su chip y muestra músculo a RedHack. Vamos a leer las partes que nos interesan y voy a dejar también el enlace de la noticia en la descripción para que usted la pueda tener completa. Vamos a la parte que nos interesa. Dice, luego de una larga discusión, la junta directiva de la fundación AlmaLinux Ox ha decidido hoy, se refiere a ayer, eliminar el objetivo de ser uno a uno compatible con RedHack Enterprise Linux. El objetivo de AlmaLinux Ox será ser compatible, AVI compatible, o sea Application Binary Interface compatible con RedHack Enterprise Linux. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las aplicaciones que se ejecuten en RedHack Enterprise Linux también van a poderse ejecutar sobre AlmaLinux sin cambio. Continuaremos produciendo una distribución de corte empresarial y con soporte extendido que es alineada con, que es alineada con, o sea, la distribución tiene estos objetivos de ser de tipo empresarial, que es alineada con el panel de la luz de la unina que se ejecuta sobre Google, o sea, la distribución de la misma que se ejecuta sobre Google, que sea compatible, AVI, AVI, importantísimo esta palabra, AVI, compatible Application Binary Interface, compatible con RedHack Enterprise Linux. Para los usuarios esto significa muy poco cambio, muy poco cambio en el uso de Alma Linux. Las aplicaciones compatibles con Rehack serán posibles o serán compatibles o se podrán ejecutar sobre Alma Linux OX. Y las instalaciones de Alma Linux recibirán las actualizaciones en tiempo. El cambio más remarcable, el cambio más notable o el impacto, el potencial impacto más notable es el cambio de que no seremos boot a boot compatible con Rehack Enterprise Linux. Y esto significa que ahora aceptaremos correcciones de errores fuera del ciclo de lanzamiento de Rehack Hub. Y esto además significa que los usuarios de Alma Linux pueden encontrar errores que no existen en Rehack Hub. Y que además aceptaremos parches para corregir, o sea, se refiere a la corrección de errores que no han sido aceptados en el lockout string. O que no están en el down string. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora, estas correcciones de errores o estos errores se pueden encontrar en Alma Linux y estos errores no están, puede ser que no se encuentren en Rehack Enterprise Linux. Pero además estos parches, Alma Linux va a aceptar estos parches en su distribución sin aún ser aceptados en el lockout string. Se refiere a CentOS, se refiere a Fedora o en el down string. Se refiere en este caso a Rehack Enterprise Linux. Dicho de otra manera, Alma Linux está desarrollando su propia distribución con su propio ciclo de lanzamiento. Me imagino, aunque me imagino que los números de versiones sean muy similar a los de Rehack Enterprise Linux. Me imagino que sea, cuando saques Rehack Enterprise Linux 10, Alma Linux va a sacar la versión Alma Linux versión 10 también. Pero esto significa que se está fracturando esa comunidad empresarial, sobre todo la fractura se da con Rehack. Se da con Rehack. Dicho de otra manera, está creando su propia distribución, con su propio desarrollo, con su propio ciclo de lanzamiento, con su propia infraestructura. Es decir, prácticamente se está separando de Rehack, pero manteniendo esa compatibilidad, compatibilidad binaria, donde las aplicaciones de Rehack Enterprise Linux van a poderse ejecutar en Alma Linux. O sea, vamos a decir que anteriormente usted encontraba un boot, un boot, un error en Alma Linux. Usted lo reportaba a la comunidad de Alma Linux. Alma Linux lo corregía. Podía corregir ese error. Los ingenieros de Alma Linux, los desarrolladores de Alma Linux, hacían la corrección, pero no incluían esa corrección en Alma Linux. No la incluían inmediatamente, sino que primero la mandaban a la string, centos. Se agregaba a centos. Luego venía esa corrección. Se actualizaba o se incorporaba esa corrección a Rehack Enterprise Linux. Rehack Enterprise Linux pasaba por el ciclo de control de la calidad en centos. Pasaba por el control de la calidad en Rehack Enterprise Linux. Rehack Enterprise Linux la incluía en su distribución de carácter empresarial. Y luego Alma Linux se beneficiaba de esa corrección. Imagínense que ocurría todo un proceso antes de llegar ese parche a Alma Linux. Primero tenía que pasar por centos, luego por Rehack Enterprise Linux y por último Alma Linux. Ahora no. Ahora quiere decir que Alma Linux ya no, ese no es su objetivo fundamental. No es objetivo ser compatible uno a uno, ser compatible book a book con Rehack Enterprise Linux. Ahora usted encuentra un error, se lo reporta a Alma Linux. Los desarrolladores de Alma Linux lo corrigen e inmediatamente lo van a incorporar en su distribución Alma Linux. Es decir que el proceso va a ser mucho, mucho más rápido. Por supuesto que habrán cambios en el proceso de desarrollo de Alma Linux. Pero además aquí lo ratifica que no serán un downstream, ya no serán un downstream de Rehack, no serán un reveal de Rehack. Le están diciendo a Rehack, bueno ustedes no quieren que yo sea un downstream. A mí me parece que es una decisión equivocada. Yo lo pienso así, pero le está, primero porque está fracturando la comunidad. Segundo porque Rehack ya no se va a beneficiar de este proceso que les comentaba anteriormente. Entonces si tú no quieres que nosotros no seamos un reveal, nosotros vamos a demostrar que podemos construir una distribución de carácter empresarial y además podemos ser eficientes. Podemos tener esa distribución con todo el control, con todo el control de la calidad que requiere una distribución de corte empresarial. Y esto es prácticamente lo que le está diciendo Alma Linux a Rehack Enterprise Linux. Recuerden además que hemos hecho análisis sobre la posición de SUSE. Ya lo comentábamos en un video anterior. SUSE conjuntamente con la comunidad de Rocky van a crear una distribución base empresarial donde SUSE va a invertir 10 millones de dólares a corto plazo en esa distribución. 10 millones de dólares. Por otro lado, veíamos también, lo analizábamos en un video anterior, la posición de Oracle. No soy admirador de Oracle, pero en este caso debo reconocer la posición firme y clara y decidida de Oracle respecto a esta temática donde ha dicho que no importa, va a seguir con su propia distribución de corte empresarial. Algo similar a lo que está haciendo Alma Linux. Me gustaría que se creara toda una comunidad, toda una alianza, pero manejada fundamentalmente por la comunidad, esta alianza entre SUSE, Rocky, Alma Linux y Oracle. Que crearan esta distribución base de corte empresarial y por supuesto que si se crea esta alianza va a ser mucho más poderosa que la distribución que pueda crear Rehack por sí sola. Por sí sola no puede competir con compañías con Oracle, con Oracle y SUSE o con la unión de los esfuerzos de estas compañías, grandes compañías que son Oracle y SUSE y además las comunidades de Alma Linux y Rocky Linux. Una vez más Alma Linux entiende la importancia de la comunidad y dice que pone en primer lugar a la comunidad y que este sistema operativo además estará de corte empresarial, estará disponible para ser usado sin restricciones. Desde mi punto de vista, un gran error, un gran error por parte de Red Hat, limitar el acceso al código fuente de su producto Red Hat Enterprise Linux. Hay que reconocer que Red Hat ha hecho grandes aportes al movimiento de software libre. Eso es innegable, pero precisamente basado en ese espíritu que ha mantenido Red Hat, además teniendo en cuenta el modelo de negocio de Red Hat que ha sido un modelo de negocio exitoso, un modelo de negocio exitoso, entonces no se puede entender el cambio repentino de Red Hat con respecto a esta temática. Una de las grandes, me parece que una de las grandes contradicciones de Red Hat es el acuerdo de suscripción, el que dice que si usted compra una suscripción y luego pone el código fuente de Red Hat Enterprise Linux lo hace disponible, que es un derecho que te da la licencia GPL, entonces se termina de forma inmediata ese acuerdo de suscripción. Me parece que al final todo esto va a afectar a Red Hat. Tratando de afectar, ganar más mercado, ganar más clientes, tener más ganancia, al final me parece que va a lograr el efecto contrario. Bueno, vamos a seguir aquí en esta noticia para ver si vemos otras cosas que nos interesan, así que ya lo veíamos aquí, lo veíamos aquí. Aquí dice que, bueno, ya lo ratifica, ratifica que no serán un downstream, que era lo que comentábamos, o un reveal de Red Hat Enterprise Linux. Ok, esta parte de aquí, y cuál es la otra parte que nos interesa. Esta parte de aquí, dice que, que a pesar de todo eso, a pesar de que Red Hat está limitando el acceso al código fuente, a pesar de que se ha creado esta tensión entre Red Hat y la comunidad, a pesar de que ahora les es un poco más difícil a desarrollar esta distribución de carácter empresarial, a pesar de todas las trabas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de que tiene que invertir, por supuesto, más recursos para construir esta distro, pero, pues, a pesar de todo eso, dicen que van a continuar contribuyendo al adstring, o sea, a CentOS y a Fedora. Por lo tanto, aquellos errores, aquellos errores que se hayan encontrado en Alma Linux y que no hayan sido solucionados en Fedora y en CentOS, Alma Linux contribuirá con la solución en ambas distribuciones. Pero no tiene la obligación de primero mandarlos allá para arreglarlo en su distribución base. Lo más seguro es que primero lo van a arreglar en su distribución base, lo van a probar, van a sacar una nueva versión de Alma Linux y después de ocurrir todo ese proceso, van a mandar la corrección a Fedora y a CentOS. Bueno, pues, ¿qué decir? Me parece que a Rehack le está saliendo el tiro por la culata. Me gustaría que rectificara su posición, ojalá que rectificara su posición, pero me parece que no hay marcha atrás, sobre todo en las decisiones de estas, de las comunidades de Alma Linux, Rocky Linux y en la decisión tomada por Suze y Oracle. Estas cosas pasan, estas cosas suceden, lamentablemente IBM adquirió Red Hat y desde que IBM adquirió Red Hat ha adoptado una postura hostil hacia la comunidad. Entiendo, repito, entiendo todo el esfuerzo, entiendo todo el aporte que ha hecho Red Hat en la comunidad de software libre. Pero también entiendo que Red Hat hasta el momento ha tenido un negocio rentable vendiendo software libre y le ha ido muy bien. Me parece que no había necesidad de hacer estos cambios que han fracturado la comunidad y la relación de Red Hat con la comunidad. Para mí Red Hat era una de las compañías, un ejemplo de un negocio exitoso basado en el modelo de software libre. Pero estas cosas suceden. Así que yo creo que desde el punto de vista técnico no hay por qué preocuparse. Hay bastantes opciones, bastantes opciones. Así que casi seguro no va a afectar a la comunidad en general las decisiones tomadas por Red Hat. Bueno comunidad, esto es todo lo que quería comentarle en el día de hoy. Nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.